Jodé que no me iba a enamorar y cada vez que pude me logré escapar Jodé que ya no iba a sufrir más, mi corazón golpeado me dejó sin amar Yo tengo que creer, yo tengo que luchar, sé que algún día llegará Conocer a esa mujer que me llegue de verdad al corazón Y sentir esa pasión si su cuerpo se convierte en mi señal Si el destino hoy nos viene a rescatar para volver a amar Creí que ya no volvería a amar, que nadie lograría mi vida cambiar Yo tengo que creer, yo tengo que luchar, sé que algún día llegará Conocer a esa mujer que me llegue de verdad al corazón Y sentir esa pasión si su cuerpo se convierte en mi señal Si el destino hoy nos viene a rescatar para volver a amar Conocer a esa mujer que me llegue de verdad al corazón Y sentir esa pasión si su cuerpo se convierte en mi señal Si el destino hoy nos viene a rescatar para volver a amar Conocer a esa mujer que me llegue de verdad al corazón